El Fulham de Inglaterra usará su mejor plantel en suelo costarricense y ya está confirmado que Brian Ruiz estará en todos los encuentros. Estamos totalmente conscientes de que esta pretemporada es sumamente importante para nosotros, por eso la tomamos con la seriedad del caso. Necesito ver cómo están mis jugadores, por eso adelanto que ustedes allá verán las mejores alineaciones que podamos presentar. Vamos con todo el plantel completo del Fulham. Así de concreto fue el técnico Martin Joel al decir que traerá a sus mejores jugadores al país. Berbatov, Rodallega, Dove, Estekelenburg son tan solo algunos nombres reconocidos de este equipo, donde por supuesto destaca Brian Ruiz. El técnico sabe que es la primera vez que el pueblo costarricense podrá ver jugar a Ruiz con el Fulham y es por esto que asegura la presencia del nacional en los tres encuentros. Sabemos que nuestra visita es importante, por supuesto, y más porque viajamos con Brian Ruiz. Sabemos lo importante que es él para el pueblo costarricense. Como ya lo he dicho, usaremos nuestro mejor equipo y por supuesto que Brian estará presente en todos los encuentros que juguemos. Siempre y cuando todo salga bien, le daremos el placer a Costa Rica de ver a su jugador. Así que con mucha amabilidad, Martin Joel confirma que podremos ver la mejor versión del Fulham en suelo nacional, encabezado en esta ocasión por el costarricense Brian Ruiz.